Estás viendo De Paso La Aventura, llegamos gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa por qué nos atraen ciertos lugares, es importante saber que nos sorprende cada vez que nos llegan a los ojos. Ya sabes, viajar es añadir vida a la vida. Vive, viaja y sueña. La vida es corta, el dinero se recupera, el tiempo no. Las aventuras son como los atardeceres, de tanto esperar los puedes perder. Somos De Paso La Aventura. Piérdete en el mundo y encuéntrate contigo mismo.